a la familia de Rafael Nahuel, porque él ha motorizado precisamente la presentación de este recurso para que nos dé detalles y los argumentos por los cuales han decidido accionar de esta manera. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Muy bien, bueno. ¿Qué preocupados, no? Sí. Sí, nos imaginamos que preocupados, ¿no? Por lo que pueda llegar a ocurrir, pero esperanzados a la vez, han hecho una presentación precisamente en este sentido, ¿no? Para de alguna manera expresar la disconformidad con el fallo que condenó a los albatros. Exacto. Lo que nosotros planteamos es un recurso de casación ante el mismo tribunal que lo debe analizar y elevar a la Cámara de Casación Penal. Como ustedes recordarán y bien dijiste vos, el tribunal oral de General Roca condenó a cinco años a Cavia y al resto como copartícipes, pese a que debería tener la misma pena, a cuatro años y seis meses de prisión, sosteniendo que si bien hubo un delito doloso, que es el homicidio con armas de fuego, había sido en exceso de la legítima defensa, una barbaridad, como vos bien decís, de acuerdo a la prueba que se había rendido, fundamentalmente al demostrar que había más de 130 disparos de estos cinco prefectos, con los cuales se identificó perfectamente quién disparó, ¿no? También rechazaron la coautoría, que era importante para nosotros, todos dispararon, todos persiguieron, todos mataron, todos tendrían que tener el mismo tipo de pena. Así que bueno, preocupado por este tema y recuerdo que también estaba la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en esta querella, que no sabemos si ahora con el nuevo gobierno queremos que no lo van a estar, pero Mariano Previsky, que era uno de los abogados de la Secretaría, que trabajó muy bien con nosotros, va a patrocinar también a los compañeros de la PDH Nacional. Así que mantenemos prácticamente el mismo equipo que venimos luchando en este juicio y fundamentalmente aquello que desde el 25 de noviembre de 2017 acompañamos a Tito y a Graciela, que son los padres de Rafael, hoy las víctimas, en este largo camino, ¿no? Que es largo realmente. Sí, y hablando precisamente de esto, ¿qué plazo se manejan para que se tome una resolución respecto de esta presentación que han hecho? No debería ser mucho, tiene tres días el tribunal para resolverlo, lo tienen que elevar a la Cámara de Casación, nos tienen que fijar una audiencia para que sostengamos nuestro recurso en Buenos Aires, otra vez otro gasto extra. Pero bueno, esto que parece corto puede durar dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y más allá la resolución. Nosotros creemos que acá la disidencia fundamental es que hubo un enfrentamiento con armas o una persecución. Reiteramos que no hay ninguna prueba de armas por parte del grupo de los compañeros mapuches y sí, claramente, más de 130 disparos por parte de los cinco prefectos, muertos y asesinados por la espalda Rafael Nahuel, heridos en la misma circunstancia por la espalda Joana y Coña, lo que ratifica una persecución clara, cerro arriba, como se probó en la inspección ocular. Marigo, ¿ustedes han tenido algún contacto con la Secretaría de Derechos Humanos? No sé específicamente si existe todavía ese organismo o no, pero bueno, ¿ha tenido participación durante la anterior gestión del Gobierno Nacional, como bien marcaba recién, en lo que fue parte de la querella? Claro, pero Piestragala renunció políticamente y Marcelo Previgi también, así que no sabemos, no tenemos contacto con la actual Secretaría de Derechos Humanos, que ya no figura casi como Ministerio, como subsecretaría, y bueno, igualmente mantendremos nuestra postura históricamente, ¿no? Y vuelvo a repetir, Mariano, que es un gran colaborador, el segundo de Piestragala y que estuvo en el juicio, está trabajando con nosotros. Así que volveremos a insistir en la inexistencia de un enfrentamiento, porque ellos toman dos casos, no sé si querés te lo explique, por un lado, la existencia del resto de pólvora, que como vimos, no es determinante, y explicaron los peritos, tanto es así que hay gente que no estuvo, por ejemplo, el Alfredo Sánchez en ningún tipo de enfrentamiento y también tenía pólvora, los chicos que fueron detenidos, fueron detenidos por los mismos prefectos que dispararon, bajaron por el mismo lugar donde se dispararon 150 tiros 9 milímetros, todo lo cual, como explicaron los peritos, son probables causas de transferencia de estas cuestiones, así como pasó con este prefecto que no estuvo en el lugar, ¿no? Claro. Marigo, y también lo que uno pudo escuchar de lo que fue el desarrollo de las audiencias es que los prefectos actuaron desoyendo algunas órdenes que se habían dado previamente e incluso actuaron de forma distinta a cómo se había accionado en otros operativos. Totalmente. Primero, dos días antes, actuó la Policía Federal, que hizo un desalojo donde comprobó que no había más de nueve personas, que ninguno tenía armas, que si bien hubo un enfrentamiento con piedras contra ellos, ellos no utilizaron armas pese a que la tenían, y el Grupo Geo es el que actuó, que no tenía armas tampoco. Y incluso ellos tuvieron uno o dos heridos por las piedras cuando se defendía el Grupo Mapuche, pero fueron claros en que no hubo necesidad de utilizar armas. Por eso es que nos traña que dos días después, ¿no? Se utilizaran armas, y en esta forma, ¿no? Más de 150 tiros efectuados por estos cinco prefectos asesinos sin que del otro lado se haya comprobado una sola bala. Claro. No se encontró una sola bala que no fueran de los prefectos. Y teniendo en cuenta estas circunstancias que quedó marcada en el juicio respecto de la utilización de armas letales para llevar adelante el operativo, ¿qué opinión tiene respecto de las medidas que ha anunciado hoy la ministra de Seguridad Patricia Burrich, que casualmente era ministra de Seguridad cuando asesinaron a Rafael Nahuel, y que le da mayor capacidad de armamento precisamente a las fuerzas federales? Bueno, esta resolución, la 9.56.2018, ya había sido puesta en función, si se recordarán, por Burrich, al claramente penalizar la protesta social. Esa fue la idea en el 2018, que incluso la anunció en cierta forma Mariloche, y hoy la vuelve a reiterar, dándole vigencia a la teoría de Chocobar, y fundamentalmente dándole pie, como lo hizo esta sentencia, a este tipo de cuestiones. Nosotros decíamos que justamente este tipo de sentencia alienta la violencia institucional que debería condenar en forma ejemplar, y fundamentalmente alienta la teoría del caso Chocobar, que es lo que hoy vuelve a restaurar Patricia Burrich, cuando ya ha sido bastante criticada por esto, y además hay una medida cautelar que incluso su protocolo que ha instaurado para también reprimir la protesta social, ha sido paralizada por una medida cautelar. A mí me parece que lo único que ha hecho es limitar esta resolución al ámbito de la Prefectura Nacional, fíjate vos, qué casualidad, junto al grupo Albatros, que es el que está en este caso, y yo creo que se favoreció con esta doctrina en el juicio, ¿no? Hasta incluso el fiscal cambió radicalmente de postura después del balotaje, ¿no? Claramente. Marío, le agradecemos por estos minutos y estaremos atentos a que haya una pronta resolución por parte de la justicia y que esperemos sea en favor de dar respuestas a las familias de Rafael. Bueno, te agradezco mucho y no te queda la menor duda que vamos a luchar hasta las últimas consecuencias por esto, ¿no? Sea lo que sea. Muy amable y buenas noches. Buenas noches. Rubén Marigo es el abogado de la APDH, representa a la familia de Rafael Nahuel, contándonos esta novedad. En la jornada de ayer se hizo la presentación de este recurso de casación contra el fallo que condenó apenas de cinco y menos de cinco años de prisión a los cinco albatros que participaron del operativo en donde resultó asesinado Rafael Nahuel y heridos dos otros integrantes de la comunidad lafgén, Wilkul Mapu. Y que, bueno, ese operativo se dio precisamente durante la gestión de Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, quien ahora nuevamente ostenta ese cargo y, bueno, un hecho claramente, según lo plantea la querella, de violencia institucional. Momento de hacer el primer corte en el encuentro informativo y en un ratito seguimos con más. Bienvenidos a CeroDB, ¡Viva el arte! Bienvenidos a CeroDB, ¡Viva el arte!